¡Bienvenido! 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 Y voy a darle a votar, votar el pueblo. ¿Qué? ¿Qué estamos viendo? ¡Oye! Este vino de los pocos para que no se vayan a votar a pueblo. ¡Sí! Gracias a todos los que nos unen a Salim. ¡Sí! Gracias a todos los que nos unen a Salim. ¡Sí! Y en Goana hoy a mi balé nadie le coge a mis sabinos que salió el campo y a VÉRITÉ de seguro ¿VÉRITÉ DE QUOI? VerดRA ¡SÍ! la VÉRITÉ DES URNE la VÉRITÉ DIS URNE WĒANA No, no, no ni quarre ought niñeñeñeñeñéñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñéñeñeñeñeñeñeñeñeñe chacla C'est welcome to 수도 os so let's just go govotakité наконец como un Président Fayú quod Habitay closing y'a eyelashes ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eran a una de las bandanas! ¡Es que los que son el mandane a una de las bandanas! ¡Morri Matasaliri! ¡Ca es la primera! ¡Morri Isla! ¡Listro! 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 ¡Morri Ando! ¡Morri Ando! ¡Listro! 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 ¡Gracias! 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 Bien! ¡Bande Congolami, su, su, su! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!